Pello Renal Pello Renal Cuando Pello Renal muera se acaba su galleria Cuando Pello Renal muera se acaba su galleria Pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías Pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías Solo quedará Rodríguez Que ese es un hombre completo La de buena le persigue lo mismo Adolfo Pacheco 500 pesos a mi gallo Esa es la cuerda famosa la que tiene ese muchacho Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos ¡Ah! 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 ¡Ah!